Muy bien, vamos a continuar. Entonces, hablamos primeramente de que esta clasificación es importante por su efecto contable, más que todo, por su efecto contable, porque esto nos permite tener una guía de saber en qué momento vamos a liquidar un costo. Entendiendo el término liquidación desde el punto de vista contable, liquidar un costo significa cruzarlo contra los ingresos de un determinado periodo a efecto de determinar una determinada, valga la redundancia, una determinada utilidad o una determinada pérdida. No todos los costos se liquidan en un mismo periodo, hay que aclararlo. Ya hablamos de los costos inventariados, que son los que están en forma de existencia, ya sea de materia prima, materiales indirectos o algunos casos producto en proceso o producto terminado que están guardados en una bodega y que en algún momento esperamos vender o esperamos utilizarlos. Entonces, mientras ese producto esté guardado ahí o esté en proceso, no se puede liquidar, porque no ha generado su objetivo, que es fabricar el producto y venderlo. El costo capitalizado, que es aquel que esté en forma de activos, ya sea activos corrientes, perdón, activos fijos, como el caso de una máquina, un vehículo, un vehículo, un mobiliario y equipo. Un activo intangible, como el caso puede ser una propiedad intelectual o podemos tener alguna patente, etcétera, todos los activos intangibles que conocemos. O un activo financiero, como el caso de una inversión que hagamos hecho. Ya sea una inversión temporal o una inversión permanente. En todo caso, pues, algunos de ellos se utilizan para producir otros artículos, otros se utilizan como apoyo a las actividades administrativas o de comercialización. Y en el caso de los activos financieros, pues, que todos sabemos que su propósito es generar cierto beneficio, ¿no? Cierto rédito a corto o a largo plazo. Pero hay que caer en la tercera categoría, que son los costos de periodo. Y los costos de periodo es a lo que nosotros le vamos a llamar propiamente gastos. O sea, los gastos en sí son costos también. Pero la característica de los costos de periodo o gastos, dice aquí que son los costos que se liquidan contra los ingresos o, en su caso, contra los resultados de un periodo específico, debido a que su objetivo se agotó. Dice bien, se agotó. Se agotó en el referido periodo. Es decir, logró su objetivo, hasta ahí no más llegó. Ya no puedes sobrevivir para un periodo nuevo. Es decir, sirvieron específicamente para generar los ingresos ordinarios o resulta imposible trasladarlos a futuros periodos. O sea, esas son las dos razones. Una es que porque ya cumplió su objetivo, ya generó su ingreso, o algunos casos los que no logran generar ingresos, porque también hay costos que a la larga no logran generar ingresos y se vuelven simplemente pérdidas, también se tienen que liquidar porque no podemos dejarlos para periodo físico. Ahí tenemos los ejemplos que son los gastos operativos en general, el costo de ventas, que es un gasto en sí, que es el costo de la mercadería vendida. Es un gasto porque se va a liquidar dentro del estado de resultados de ese año. Los gastos financieros, de los cuales ya hablamos, y los otros gastos, pues que son gastos adicionales que en algún momento se pueden dar. Entonces, al final, todos los costos, todos, todos, todos vienen a parar aquí. Todos vienen a convertirse en gastos al final. Todos. No hay uno que se salve. Ya sea inventariado, ya sea un costo capitalizado o un costo corriente como el que normalmente se da, como el pago de salarios, por ejemplo, todo eso viene a parar acá. ¿Cómo? Vamos a ver acá la relación que hay entre los tres tipos de costos que acabamos de hablar en este pequeño esquema. Y aquí tenemos este esquema. Esto va a ir dentro del PDF que les voy a enviar hoy más noche de la clase. Ahí va a ir este esquema. No se preocupen. No es que lo van a estar copiando allá al centavo, ¿no? Aquí tenemos en la primera columna costo capitalizado. En la segunda tenemos los costos inventariados y en la tercera tenemos costo de periodo. Y al final, ¿cómo va a afectar esto en el estado de resultados? Decíamos que al final todos los costos van a venir a parar a esta clasificación. Costo de periodo. Todos. Va a haber uno que se salve. Permítame que aquí se me fue la picocha. Vamos a agarrar un puntero para que nos ayude a... A ubicarnos. Volvemos al esquema. Tenemos, por ejemplo, la maquinaria. La maquinaria es un costo capitalizado. Ya dijimos que es un activo fijo. Y como activo fijo, pues es un costo capitalizado. Ahora, esta maquinaria, a través de la depreciación y en combinación con la materia prima, fíjense bien, aquí está la materia prima, generan un producto terminado. Porque cuando nosotros fabricamos una camisa, un pantalón o cualquier otro producto que sea, lo hacemos haciendo uso de la maquinaria, que es un costo capitalizado. Ahora, una parte de ese costo capitalizado de la maquinaria va a ir a parar al producto, ¿verdad? Vamos a cargarle al producto una porción de esa maquinaria a través del mecanismo de la depreciación. Por eso menciona aquí la materia prima y van a ir otros gastos adicionales. Y entonces, parte del costo de la maquinaria deja de ser capitalizado y se convierte en un costo inventariado. Deja de ser, al menos esa porción, deja de ser costo capitalizado y se convierte en costo inventariado. Ahora, cuando ese producto fabricado es vendido, deja de ser inventario y se convierte en costo de venta. Porque cuando un producto se vende, se debe sacar del inventario y se lleva al costo de venta. Entonces, el costo de venta ya es un costo de periodo que va a ir reflejado en el estado de resultados junto con todos los demás costos del periodo. Entonces, la maquinaria, de alguna manera, de manera indirecta, obviamente, no de manera directa, de manera indirecta, vino a parar hasta el estado de resultados. Claro, la maquinaria no va a durar varios años. Entonces, esta depreciación que vamos a ir calculando va a ser diferente. Cada año va a ir siendo diferente, pero siempre va a ir a parar al estado de resultados. Veamos otro costo capitalizado. El mobiliario de equipo. Este no lo usamos para fabricar nada. Por lo tanto, digamos que es el mobiliario de equipo de la oficina. Esto no nos va a generar costo inventariado porque no fabricamos con él. Entonces, a través del mecanismo de la depreciación, la depreciación de ese mobiliario va a ir a parar directamente a costo de periodo. Todo lo que es depreciación del mobiliario durante el año va a ir a parar como costo de periodo en términos de depreciación. Y esa depreciación va a ir a parar como un gasto administrativo a los costos del periodo en el estado de resultados de ese mismo año. Entonces, aquí pasa de ser costo capitalizado, pasa directamente a ser costo de periodo a través de la depreciación. Fíjense bien que es diferente con la maquinaria que tuvo que pasar primero como costo inventariado a través del producto y luego llegó a través del costo de venta a costo de periodo. Mientras que el mobiliario directamente pasó a costo de periodo como la depreciación. Y por último, tenemos los salarios administrativos que estos ni siquiera son costos capitalizados ni son costos inventariados sino que son costos de periodo directamente. Estos costos van de entrada desde que se dan directamente a ser costo de periodo y por lo tanto van directamente al estado de resultados. Luego entonces a los ingresos del periodo le restamos los costos del periodo y nos da un resultado. En este esquema, recuerda, se los voy a enviar a su WhatsApp. No se preocupe. Bien, ya habiendo visto esa clasificación vamos ahora a adentrarnos en una clasificación adicional que es la número 5 que es a la que le vamos a dar mayor importancia porque es en la base para la temática de toda la asignatura que es la de los costos por su relación con la producción o con la pena. Algunos le llaman que son costos por su comportamiento o sea, cómo se comporta el costo en función de la cantidad que se ha vendido o la cantidad que se ha producido. y decía yo de que esta es la clasificación que le debemos dar mayor preponderancia porque es la que nos va a servir de base para muchos temas posteriores. De hecho, nosotros para efectos de la asignatura los costos los vamos a clasificar de acuerdo con este último criterio. y ahí los tenemos los costos se pueden clasificar desde esta perspectiva así vamos a tener costos fijos costos variables costos semifijos y costos semivariables definidos y no definidos repito son costos fijos costos variables costos semifijos y costos semivariables que pueden ser definidos y no definidos ahora hay que aclarar también que hay costos que no se no se adecuan así a una determinada clasificación en la realidad en la práctica entonces hay que adaptarlos al tipo de costos más parecido de esta de esta clasificación y si hay mezclas de costos pues vamos a ver un tema que se llama técnicas de separación de costos sobre todo para aquellos costos que son semivariables pero vamos a hablar primero de los costos fijos y creo que la mayoría de nosotros ya los conocemos ya los hemos ido a hablar y dice que los costos fijos o también llamados costos constantes son aquellos que dentro de ciertos límites ojo con esa expresión dentro de ciertos límites porque hay que establecer de que el costo no es fijo para siempre y de cualquier manera que sea hay límites ya vamos a hablar de esos límites se mantienen constantes o sea no cambia independientemente de los niveles de producción o de venta es decir no importa si hay lo cual significa dice que aunque se produzca bastante se produzca poco o nada el nivel de costo siempre es el mismo esa es la característica fundamental del costo fijo o constante dentro de ciertos límites se mantienen constantes no importa si se produce bastante poquito o nada ya sea producción o de venta porque hay costos fijos relativos a la producción y hay otros costos fijos que son relativos a la pena y luego dice en magnitudes totales son fijos pero en magnitudes unitarias son inversamente proporcionales a los niveles de producción o de venta eso es otra cuestión muy importante que la vamos a a comprobar con los ejemplos que vamos a ver con numeritos en magnitudes totales son fijos o sea en valores totales siempre es el mismo valor pero en magnitudes unitares es decir por unidad son inversamente proporcionales a los niveles de producción o de venta es decir que entre más se vende o más se produce depende de qué tipo de variable la estemos relacionando el costo por unidad va siendo menor a medida que va creciendo la cantidad producida o vendida el costo por unidad va siendo menor y esto es lógico porque el costo total siempre va a ser el mismo ejemplos de este tipo de costos son el alquiler generalmente el alquiler es un costo fijo yo por ahí veía hace años un libro de un colega por ahí que tuve la oportunidad de conocerlo con muchos libros de contabilidad para bachillerato y él establecía ahí algunos casos donde decía de que el alquiler era sobre un porcentaje sobre lo que la tienda vendía pero realmente yo no he visto al menos yo no lo he visto puede ser que exista esa modalidad donde le cobren el alquiler a un negocio dependiendo de cuánto venda generalmente el alquiler es fijo está amarrado a un contrato generalmente un contrato anual y ya está establecido el canon de arrendamiento mensual que se le va a cobrar a la persona entonces es fijo los salarios administrativos tienden a ser fijos a menos que exista la figura de las horas extras lo cual sí ya implica que puede variar los contratos de mantenimiento de computadoras de maquinarias etcétera pues generalmente son contratos fijos donde ya se le establece a la persona cuánto cuánto le vamos a pagar mensualmente por el mantenimiento entonces esa es la definición de costo fijo se mantiene constante dentro de ciertos límites sin importar la cantidad que se venda se produzca y en magnitudes totales son fijos pero en magnitudes unitarias son inversamente proporcionales al nivel de producción es decir que hasta mayor producción menor costo unitario vamos a ver un ejemplo y por favor yo voy lo más despacio posible y usted ahí en su cuaderno pues tenga la mano una reglita una calculadora como le dije desde la primera clase tenga una calculadora o por su celular para ir desarrollando los ejemplos porque luego los ejemplos se van a convertir en ejercicios que usted me va a tener que desarrollar por su cuenta entonces me interesa que vaya quedando claro todo el procedimiento del principio para que cuando usted ya se enfrente a los ejercicios pues no tenga ninguna dificultad dice que la primera el primer ejemplo dice industrias cassini esa la empresa posee dentro de su estructura de costos un contrato de mantenimiento de equipo de producción por un monto de 800 dólares mensuales nosotros le pagamos 200 dólares mensuales a una empresa para que nos haga el mantenimiento de la máquina elabore una tabla fíjese bien la escala los límites de la escala que yo le voy a pedir siempre van a ir en el ejercicio pero ahorita leamos elabore una tabla de 0 a 1000 unidades mensuales y luego elabore los gráficos correspondientes es decir yo en todos los ejercicios le voy a dar el límite inferior y el límite superior de la escala que quiero que usted construya ahora de cuánto en cuánto usted lo va a hacer esa es decisión suya alguien me puede decir mire licenciado lo puedo hacer de uno en uno si usted quiere bueno va a terminar hoy y a saber cómo va a poder manejar esa información que usted me ponga por ejemplo 0 unidades 1 unidad 2 unidades 3 unidades 4 unidades 5 unidades 15 unidades 25 unidades hasta llegar a 1000 no sería muy conveniente ni muy adecuado entonces ya con el ejemplo le voy a ir indicando más o menos algunos algunos tips de cómo hacer para que la escala no le quede ni tan intrincada verdad tan 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 llena de números ni tampoco le quede tan rala por decirlo en términos muy salvadoreños que le quede muy realita y que el gráfico tampoco le va a dar forma vean lo primero que vamos a hacer es crear una tabla costo fijo total tabla en la columna en la primera columna nosotros vamos a colocar cantidad producida y aquí ya llevamos ciertas cómo se llaman simbología importante que hay que manejar que la cantidad producida o en su caso cantidad vendida nosotros la vamos a ir a representar por la letra la letra q se usa en lugar de la c para no confundirla con la palabra costo porque costo generalmente la vamos a simbolizar con la letra c entonces la q viene de quantum en latín que significa cantidad entonces cantidad en una columna y en la otra el costo fijo total y hay que aclarar que el costo fijo total lo vamos a simbolizar con una c y una f mayúscula todo lo total fíjense bien desde ya lo voy adelantando vamos a ver muchas fórmulas todo lo total que nosotros vamos a establecer en las tablas y en cualquier otro en gráficos y todo lo demás va a ir con letra mayúscula y lo lo unitario lo que sea unitario va a ir en letra minúscula repito todas las magnitudes totales van a ir en letras mayúsculas y las magnitudes unitarias van a ir en letras minúsculas por esa razón la cuba mayúscula porque la cantidad es algo total y el costo fijo total va con mayúscula también porque es costo fijo total habiendo hecho esa aclaración yo le decía en el ejercicio que en una escala de cero a mil usted hiciera la tabla yo lo que sugiero es que dependiendo de cuál sea casi todas van a empezar desde cero pero van a tener otro límite hasta diez mil hasta mil hasta un millón depende del ejercicio que yo le plantee usted trate de hacer una escala que le permita tener por lo menos entre cuatro o cinco escalones ¿verdad? esa es la cantidad de escalones que debe tener una tabla yo aquí le he puesto doscientos en doscientos porque se me permite poner cero doscientas unidades cuatrocientas unidades seiscientas unidades ochocientas unidades mil ahí son seis seis escalones que para un gráfico pues son apropiados ya si le ponemos diez escalones vamos lo pongo de cien en cien yo pongo cero cien doscientos trescientos si verdad va a quedar más exacto pero me va a complicar más la existencia a la hora que yo haga el gráfico porque tengo que aclarar eso también todo esto yo lo quiero a mano ¿verdad? al menos en los primeros temas en algún punto yo le voy a decir vaya me lo puede hacer en excel pero ahorita los primeros ejercicios repito tienen que ser a manos en su cuaderno entonces de ahí viene la dificultad de que si yo le pongo de cien en cien ya me salen pues más de diez espacios más de diez escalones no digamos si lo hago de cincuenta en cincuenta me van a salir veinte escalones entonces eso me va a complicar a la hora de hacer el ejercicio tampoco lo puedo hacer en dos escalones o que decir cero quinientos mil porque ahí serían tres escaloncitos cero quinientos mil pero igual el gráfico me va a quedar muy corto no muy 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 corto ahora bien como es un costo fijo ya dijimos que el costo fijo no cambia independientemente de cuánto sea la producción o la venta dentro de ciertos límites porque si dice dentro de ciertos límites fíjense bien porque si aquí en lugar de mil unidades yo le pusiera un millón de unidades cree usted que para producir un millón de unidades seguiríamos gastando ochocientos pesos de mantenimiento obviamente que no porque tendríamos mucha mayor cantidad de máquinas no gastaríamos ochocientos dólares de mantenimiento entonces dentro del límite que yo estoy estableciendo teóricamente porque esto va a depender de la empresa también hay que aclarar que hay una situación práctica va a ser la empresa la que usted va a determinar estos niveles de costo ya en forma real ¿no? ¿cuántas máquinas tenemos? tenemos diez máquinas pagamos ochocientos pesos mensuales por las diez máquinas son ochenta pesos por cada máquina es decir que si tenemos el doble de máquinas probablemente vamos a gastar el doble de mantenimiento puede ser o sea me explico o sea la idea es que estos ochocientos dólares se mantienen hasta cierto punto ya pasado cierto nivel de producción se aplica la ley de los costos crecientes ¿no? que dice que hasta cierto punto el costo va a ir bajando y que pasado cierto nivel de producción o de venta el costo se vuelve a disparar eso es la ley de los rendimientos decrecientes se le llama también o de los costos crecientes pero eso es economía ¿no? bueno habiendo aclarado eso si usted produce cero unidades ¿cuánto va a gastar de mantenimiento? ochocientos pesos porque usted tiene un contrato uno le va a decir al del mantenimiento fíjese que como hoy no producimos nada no le vamos a pagar los ochocientos pesos siempre hay que pagarlo hay un contrato de promedio a menos que el contrato dijera de que cuando no hay producción no hay mantenimiento ahí sería propista ¿no? pero normalmente la empresa de mantenimiento no va a estar supeditada a esas situaciones porque eso le va a generar un perjuicio perjuicio así es no es perjuicio es perjuicio económico al de mantenimiento pues sí ¿qué culpa tengo yo que estén en huelga los empleados? no es mi culpa yo firmo un contrato y si usted me va a pagar ochocientos de mantenimiento digo aquí voy a estar solo para pasarles el trapito a la máquina ¿no? entonces los ochocientos dólares que me refiero es que se produjo nada ochocientos dólares se produjeron doscientas unidades ochocientos dólares se produjeron cuatrocientas unidades ochocientos dólares ¿qué pasa si produjimos seiscientas ochocientas y mil? obviamente van a ser ochocientos dólares entonces completamos la tabla mire es la misma tabla que tenemos en la otra yo aquí ya está completa te vaya copiándola así como sencilla ¿no? cantidad producida costo fijo total siempre van a ser ochocientos dólares se produzca bastante se produzca poco o se produzca nada siempre van a ser ochocientos dólares dentro de ciertos límites que ya aclaramos eso ¿no? no podemos asegurar que con más de mil unidades el mantenimiento siga siendo ochocientos porque no sabemos si vamos a necesitar la misma cantidad de máquinas o vamos a necesitar más ya que hemos calculado el costo fijo total vamos con el costo fijo unitario fíjese bien o sea vamos a ir completando esta misma tabla yo voy presentando diferentes tablas pero por cuestiones prácticas pero usted es una sola tabla la que va a ir rellenando vamos a ver hacemos el gráfico del costo fijo total y entonces mira aquí está el gráfico costo fijo total ese es el nombre hay que ponerle nombre al gráfico desde una vez le voy dando alineamiento para que no me vaya a salir con otra cosa a la hora de presentarme los ejercicio yo sé que algunos tienen mayor habilidad para hacer estas cosas que otros a quienes les cuesta por eso yo recomiendo si es que no han hecho la adquisición todavía de un cuaderno que sea cuadriculado y de preferencia cuadro pequeño o mediano porque el cuadro grande es muy no sirve mucho hay un cuadro medianón y hay un cuadro finito verdad que a ese no le gusta mucho tampoco tipo milimetrado pero que todo caso sea un cuadrículo entonces acá en el eje de las Y vamos a poner esta T no le haga caso esta T se me fue de más aquí aquí es el costo fijo total entre paréntesis CF y aquí voy a poner mire de 100 en 100 hasta 800 aquí usted puede poner de 200 en 200 si usted lo quiere a mí me pareció correcto ponerlo de 100 en 100 100 200 300 400 500 600 700 800 y el 900 que pues Excel me lo tira de manera de cortesía Excel siempre nunca deja limitado la la escala entonces lo tiro hasta 900 pero en realidad usted puede llegar hasta 800 y luego en el eje de las X usted va a poner la cantidad producida en este caso que es la Q o sea la cantidad va a ir en el eje de las X y el costo fijo total va a ir en el eje de las Y X Y y los ejes deben ir debidamente identificados este costo fijo total y aquí cantidad producida entonces vamos a la tabla si produce cero unidades el costo fijo son 800 si produce 200 unidades el costo fijo son 800 si produce 400 unidades el costo fijo son 800 si produce 600 unidades el costo fijo es 800 si produce 800 unidades el costo fijo es 800 y si produce 1000 unidades el costo fijo es 800 y si produce 1200 ahí ya no sé por favor no se me vaya tampoco a pasar por esta parte y quererle poner puntito al 1200 porque la escala no dice que llega hasta ahí por eso hay que leer bien lo que el ejercicio dice la escala es de cero a tanto en este caso la escala nos la está restringiendo a 1000 a 1000 unidades entonces hasta ahí debe llegar el último punto y aquí usted debe rellenar con una línea horizontal ¿verdad? usted aquí no se ve la línea porque por la cuadrícula pero aquí los puntos deben estar unidos con una línea horizontal en este caso tampoco es que va a ser los puntos tan gordos como están ahí yo lo hago de esa manera lo hice de esa manera para que le quede para efectos de que se vea bien a la hora de la presentación o sea que se distinga ¿no? pero el punto puede ser un punto pequeñito no vaya a ser lo que yo hacía que cuando estaba estudiando básica que que hacía los puntos bien gorditos para que pudiera para que la línea me lograra pasar por ahí porque no hacía bien las escalas eso es bien importante también ya que estamos en eso y como es el primer gráfico aprovecho siempre para dar todas las indicaciones para que no cometen errores acá de 100 en 100 lo he hecho hasta 800 usted lo puede haber hecho de 200 en 200 no hay problema ahora lo que usted debe ir tratando de evitar es que estos espacios deben ser iguales si este 100 y este 200 entonces este espacio tiene que ser igual que el que está entre 200 y 300 porque a veces cometemos el error de poner 100 200 más arriba 300 más cerca no entonces ahí la escala se nos arruina y lo mismo acá en el eje de las X ¿verdad? de 200 en 200 va entonces el espacio debe ser simétrico de todas maneras les voy a mandar el PDF no se preocupe vamos bueno ahí está cuando ya está la línea recta allá solo estaba punteada aquí ya va la línea así les va a quedar y vamos al costo fijo unitario aquí hay que tener cuidado entonces a la misma tabla que usted tenía que creo que ya la tenía completa hasta 1000 le vamos a agregar una columna más que es costo fijo unitario mire y le ponemos CF minúscula porque dijimos que lo unitario iba a ser minúsculo entonces ¿cómo vamos a calcular el costo fijo unitario? el costo fijo unitario siempre es el costo total entre la cantidad entonces al producir cero unidades nosotros gastamos un costo fijo de 800 dólares si usted divide en su calculadora o en la calculadora del celular 800 entre cero le va a dar error le va a dar error porque no se puede dividir ninguna cantidad entre cero tampoco es cero no da cero es indefinido usted dice bueno ¿por qué da indefinido? bueno la razón es bastante lógica usted gastó 800 dólares de mantenimiento en el mes de enero y produjo cero unidades ¿cuánto le costó de mantenimiento cada unidad que produjo? no no tiene lógica decirlo porque como no hubo unidades no puede haber costo unitario es absurdo no puede haber un costo unitario de algo que no se produjo de ahí que no existe no es que sea cero el gasto está ahí esos 800 pesos se pagaron lo que no se puede es cargarle a nadie esos 800 ninguna unidad porque no hubo producción entonces es ilógico hablar de un costo unitario por eso es que se pone este símbolo que ahí parece una letra A pero que es el símbolo del indefinido verdad que indica que no existe costo fijo pero ya produciendo 200 unidades ahí si 800 entre 200 me da 4 dólares y produciendo 400 unidades yo digo 800 entre 400 me da 2 dólares por unidad y por lo tanto completando la tabla al producir 600 unidades me da 2 dólares perdón 1 dólar con 33 centavos aproximadamente si produzco 800 unidades pues 1 dólar por unidad y si produzco 1000 son 80 centavos por unidad usted puede observar esta línea esta flechita color fucsia que está aquí fucsia indica que el costo unitario tal como dijimos en la definición mire va reduciéndose es inversamente proporcional a la cantidad producida a mayor producción menos costo fijo unitario que bonito va bajando la producción va subiendo perdón la producción va bajando el costo fijo desde 4 dólares hasta 80 centavos pero de esto también hay que hacer un gráfico vamos a apuntear el gráfico aquí ya no nos queda una línea recta mire aquí ya se cambia la forma de la línea para aquí en la línea del costo unitario total pues aquí el máximo que tenemos hay que buscar el máximo siempre que en este caso son 4 dólares es el valor máximo aquí la excel nos tira hasta 4.50 y lo hace de 50 en 50 mire que es la forma una forma adecuada no 50 1 1 1 50 2 2 50 3 3 50 4 y acá en el eje de las x pues va de 200 en 200 hasta 1000 me da 1200 ahí de cortesía lo mismo como acá rotulado costo fijo unitario y acá cantidad producida y el gráfico se llama costo fijo unitario para 200 unidades 4 dólares para 400 unidades 2 dólares para 600 unidades 1.33 más o menos por aquí entre entre 1 y 1.50 para 800 unidades 1 dólar y para 1000 unidades 80 centavos ahí usted tiene que calcular con su escala con su regla por eso pido un cuaderno cuadriculado para que no le cueste y usted pueda hacer el puntaje de manera adecuada ¿qué forma tiene el gráfico del costo fijo unitario? lo vamos a hacer un poquito rápido por cuestión de tiempo porque ya me está acabando el tiempo y hasta aquí vamos a llegar esa es la forma que tiene el costo fijo unitario el gráfico que es una especie de ahí está la línea está quebrada pero en realidad es una hipérbola esa es la forma que tiene el costo fijo unitario una hipérbola que en ningún momento va a cortar ni al eje de las X ni al eje de la Y sino que siempre va a quedar suspendido en el cuadrante y comenzando con 204 dólares hasta 1080 centavos voy a dejar ahí el gráfico para que lo terminen de copiar y estemos pendientes con el material que les voy a mandar que es la guía de ejercicios y las las dos diapositivas de las dos de las dos clases esta no la hemos terminado aquí todavía nos falta ver todos los demás tipos muchas gracias jóvenes feliz fin de semana y pues ahí va a quedar hasta que termine el tiempo gracias gracias feliz noche buenas noches gracias